El profe, anóteme todo aquel que se mueva, la morra intensa del salón. Jugador 324, eliminado. Que comience el juego. La profesora cuando empieza a dar calificaciones. Jugador 199, pasa. Jugadora 67, pasa. Jugadora 212, pasa. Jugador 111, pasa. El güey que reprobó. Jugador 324, eliminado. Cuando todo va bien y de la nada me deja de hablar. Por jugar conmigo, te agradeceré siempre. Los profesores, el examen no está difícil, solo hay que rellenar el examen. Estoy acabado. Cuando le presto dinero a mi novia y ella me dice que no tiene como pagarme, automáticamente yo. Puede usar su cuerpo para pagarme. ¿Mi cuerpo? Mientras tanto. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugador 324, eliminado. Las miradas no matan. Las miradas. La morra castrosa del salón, definición gráfica. Fiesta en mi casa, banda. Están todos invitados. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Vamos a morir todos. Yo cuando termino con mi ligue. Jugador 324, eliminado. Nadie, absolutamente nadie. Yo en el amor. Por jugar conmigo, te agradeceré siempre. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Da, da la vuelta. Soy guapo. Lo sé. El segundo juego se llama banal. La forma que eligieron, es la forma que deben desprender. A ver, a ver. Mmm, se me hace conocido. Se me hace conocido. No se diga más. Lo siento, es que... Me excité. El juego del cava, mamá. Pero esto ya es otro nivel. Es esto, es la hostia. ¡Abdúscan! La escena. El camarógrafo. ¡Ah, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Mi amorcito. Amor, si te mueves, te reviso el celular. Automáticamente yo. Mi jefa, este chamaco ya se tardó. ¿Dónde estará? Yo, participante 350. Todas el 31 de octubre. Eso es verdad, amigos. ¡Esta perra está loca! La tóxica, al ver que a su novio le llegan muchos mensajes. Sin miedo al éxito. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Suena el himno nacional. ¡El güey quiero desayuno! ¡Se murió! Squirt Game. No mames, se pasan de lanza. Lo siento, es que... Me exité. Mientras tanto... Jugaremos, muévete, luz verde. Jugador 324, eliminado. Mi colonia, ya parece el juego del calamar. Siempre amanecen como sin cosas. ¡Qué pedo! Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Anabel viendo que esta muñeca es más mala que ella. Yo desconectando a la morra para correr más rápido. ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¿Me pasas la tarea? Va, pero no la hagas igual. La tarea. ¡Correle, gordo! Yo te conozco. No manches, güey. ¿Cómo van a ser los mismos? Tú tratando de copiar en el examen. El juego del calamar. Esta producción surcoreana es una de las series más brutales de todos los tiempos. Si México hiciera una serie de las peleas familiares por los terrenos de la abuela, esta serie se queda corta. La verdad, las cosas como son. Mi mamá. ¿Quién agarró el colador? Yo en mi cuarto. Cuando alguien está utilizando el móvil al lado tuyo. Tú. Cuando alguien grita en la calle luz verde, automáticamente yo. ¡Uy, quieto! Jugaremos, muévete luz verde. Una escena no te puede hacer llorar. ¡La escena! ¿Jugamos juntas? ¿Y por qué? Me aseguraré de que ganemos. Hay que jugar. Quien lanza una canica más cerca de ese muro es la ganadora. ¿Pero qué haces? Yo perdí. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú tienes una razón para salir. Yo no. ¿Kang Sebyuk? Por jugar conmigo. Te agradeceré siempre. Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!